Pájaros anidan en cornisas derruidas Una noche clara, un bosque y un suicida Nado en la fragancia de unas luces de neón En la endeble situación de cuestionar quién soy yo Estoy en paz con mi conflicto Escribo azul pero es mío lo que dicto Nacidos de la rabia y rebeldía de una época Entre barcos encallados y cuerpos a la deriva ¿Cómo quieres escapar de sus paredes? Saltar, gritar, correr y quemar todas sus redes Esta noche el incendio es aquí dentro No sé qué pasará pero sí sé lo que quiero ¿Cómo subes hasta arriba sin saber? Volando sin alas y locura como Arnés Hoy rompí todos los alambres de mi cerco No sé qué pasará pero sé lo que quiero Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno chico ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Y es que this time is mine Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno chico ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Y es que this time is mine El momento es mío, el silencio, su vacío El fuego, el calor, el concierto, el bullicio Las mareas y las horas, espuma de las olas El dolor que siempre tío todas mis letras decora Lo digo de cora, no conozco otra manera Si debe doler que duela, si debe pagar se joda Mejoro siendo estricto escribiendo por instinto No hago lo de siempre tratando de ser distinto Te enteras que no estoy pa' tus novelas Por eso guardo siempre un par de líneas de primera Un par de balas ocultas en la guantera Porque niña aunque lo creas pasa que no soy cualquiera Bebiendo un boss en Tokio, haciendo un sol y loquio Por amor al odio saco el repertorio Mira, si hasta triste me la saco Y dejo a esos niñatos retirados y bien flacos Rediéntate por dentro mientras yo me concentro En la química y el aura que rodeaste en mi templo Meditación de guerra, el silencio en el impacto Haciéndolo a destajo, pero siempre estilo táctico Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno, chico, ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Es que this time is mine Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno, chico, ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Es que this time is mine Sonando fino, soñando grande Gracias a mi hermano, gracias a mis padres Gracias a mis huevos que me trajeron hasta aquí Por lo que un día viví, por lo que ya me perdí Brindo por ti Por el porvenir, por las ganas de seguir Por lo que una vez fui Entre prefecturas y trenes bebo mi esencia La mezcla perfecta, espiritual y ciencia Tirando torres de pleno sin su porteo Escapé del fuego negro, escapé del credo Creo que no me faltan actitudes en el juego Porque si les pego serio, les dejo montando legos En desarrollo, fundiendo el blog de notas En la ducha ensayo, escribiendo de copas Siempre centrado en el momento equivocado Porque si cae una rima, mira, mejor hasta un lado Voy mirando hacia los áticos y miradores Esperando a ver que esas promesas se evaporen Yo estoy pisando tierra al que a cualquier algo le cuesta La regla simple, chico, si no suma, entonces resta Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno, chico, ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Es que this time is mine Estoy flotando entre miradas inconexas Se acabó tu turno, chico, ya no vivo expensas Vibrando fuerte como esta bassline Es que this time is mine